hola hola mis tejedores de vinos estoy feliz de vuelta a presentarles un vídeo más en mi canal de youtube esta oportunidad les voy a presentar el tutorial de este mapache espero que les guste miren esa colita como quedó hermosa miren quedó súper tierno me encantó espero que a ustedes también es súper fácil de tejerlo acá no les enseñe como por decir el anillo porque ya ustedes saben cómo se hace en los vídeos anteriores entonces como que lo abrevié un poquito más para que se haya para que quede el vídeo más corto porque muchas personas me están escribiendo de no va a ser paso por paso porque ya se vuelve un poquito cansón entonces bueno voy a voy a a probar a ver cómo me va en este vídeo y si les gusta cómo lo enseñe ya ustedes me dirán en los comentarios espero que les que les guste y sigan tejiendo les muestro estos materiales que son estos tres colores vamos a necesitar el algodón un ganchillo número 2 una aguja de lana este este separador de de puntos y los ojitos yo uso estos ojitos ustedes me preguntan mucho siempre en qué fila pego los los ojitos por si de pronto usan ojitos de seguridad como estos entonces yo por ejemplo este lo pegué en la fila 1 2 3 4 5 6 7 entre la 7 y la 8 cuando vayan en la fila 7 y 8 si van a poner los ojitos de seguridad acuérdense de ponerlo antes de cerrar la cabeza y bueno mis amores no siendo más espero que se animen y continúen a tejerlo y que me manden todas sus foticos en mis redes sociales en instagram o facebook muchas muchas gracias por sus mensajitos que me dejan siempre y por todo su apoyo espero que lo compartan para que llegue a mucho más personas ese es el favor que les pido grande de que compartan mi canal mis vídeos para que puedan llegar a mucho más personas les deseo un feliz día chao bueno vamos a empezar con un anillo de siete puntos ustedes ya saben hacerlo si no saben pueden ir a un vídeo mío en mi canal que hay hay muchos donde enseño cómo hacer el anillo debe ser de siete puntos la segunda vuelta va a ser de 14 puntos empiezan con una cadena y van a hacer un aumento en cada punto acá en el primer punto van a ser dos puntos uno acá es el primer punto y ahí es donde voy a poner el señalador luego ahí mismo van a hacer el siguiente punto entonces hacen así toda la vuelta aumentos hasta llegar al señalador y tener 14 puntos la vuelta 3 va a ser de 21 puntos empiezan con una cadena y acá en el primer punto vamos a hacer un punto y ahí ponen el señalador en el siguiente van a hacer un aumento que son dos puntos en el mismo punto y así van a hacer toda la vuelta punto aumento hasta llegar al señalador y tener 21 puntos la vuelta 4 va a ser de 28 punto se empieza con una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos acá hago el primer punto y pongo el señalador acuérdense que donde ponen el señalador es donde van a cerrar siempre la vuelta en el siguiente hacen otro punto llevo dos puntos seguidos y en el siguiente hago aumento y así voy a hacer toda la vuelta dos puntos seguidos aumento hasta llegar al señalador y tener 28 puntos ahora vamos a hacer las próximas seis vueltas 5 6 7 8 9 10 siempre de 28 puntos empiezan con una cadena y en cada punto van a ser un punto acuérdense de poner siempre el señalador y así hacen un punto en cada punto hasta llegar al señalador y tener 28 puntos hasta la vuelta 10 una vez que ya hicieron las seis vueltas que les dije de 28 puntos vamos en la vuelta 10 ahora vamos a hacer la vuelta 11 que es de 21 puntos porque vamos a hacer disminuciones entonces empiezan con una cadena y vamos a hacer 2 puntos seguidos 1 ponemos el señalador y en el siguiente hacemos otro punto y luego vamos a hacer una disminución ustedes saben como se hace cogiendo la pestaña de adelante de los 2 primeros puntos los meten por los 2 primeros y luego por los otros 2 y otra vez hacen 2 puntos seguidos 1 y 2 y otra vez disminución y así toda la vuelta hasta llegar al señalador y tener 21 puntos vamos a hacer la vuelta 12 que es de 14 puntos empiezan con una cadena y acá vamos a hacer el primer punto ponen el señalador y en el siguiente van a hacer una disminución luego otra vez en el siguiente hacen un punto y en el siguiente disminución y así van a hacer toda la vuelta punto disminución hasta llegar al señalador y tener 14 puntos bueno una vez que una vez que hicieron la vuelta 12 le van a poner el algodón tienen que ponerle mucho miren que quede bien durita el relleno ustedes se ayudan con el ganchillo empujándolo ahora vamos a hacer la última vuelta que es la vuelta 13 y va a ser de 7 puntos va a ser todo de disminuciones empiezan con una cadena y acá hacen la primera disminución ustedes ya saben cómo se hace va a ser toda la vuelta va a ser de disminución cogen las pestañitas de adelante pasan por los dos primeros y luego por los otros dos y así hacen toda la vuelta ponen el señalador hasta llegar al señalador y tener 7 puntos una vez que ya terminaron van a cerrarlo con la aguja de lana y van a hacer así van a coger de a dos la pestañita de adelante y luego la del siguiente punto luego los otros dos llevo 6 por último 7 una vez que hicieron esto van a jalar y miren que se cierra luego vamos a hacer un nudito ponemos acá la aguja de lana la metemos aquí adentro lo pasamos por acá y luego cogemos acá lo apretan bien lo vamos a pasar por acá por fuera y van a cortar el hilo ahora vamos a hacer el cuerpo van a hacer el mismo anillo de 7 puntos y ya les muestro el procedimiento bueno una vez que ya hicieron el anillo de 7 puntos la segunda vuelta va a ser de 14 puntos empiezan con una cadena y van a hacer en cada punto un aumento hacen el primer punto y ponen el señalador luego ahí mismo van a hacer otro punto y así toda la vuelta hasta llegar al señalador y tener 14 puntos y las próximas 5 vueltas 3, 4, 5, 6 y 7 van a ser siempre de 14 puntos empiezan con una cadena y van a hacer un punto en cada punto así hasta llegar al señalador y tener 14 puntos una vez que ya hizo todas las vueltas que les dije hasta llegar a la vuelta 7 le van a llenar de algodón ponen la aguja de lana y lo vamos a coser al cuerpo ustedes ven acá esta rayita que es donde siempre cerrábamos la vuelta entonces acá aquí fue donde cerramos el anillo vamos a coger la segunda vuelta el primer punto acá lo ubican acá bien y acá cogen el primer punto del cuerpo acuérdense que deben coger siempre el punto de la misma vuelta para que no les vaya a quedar torcido acá cojo el siguiente y luego acá cojo el siguiente punto del cuerpo y bueno y así voy a hacer toda la vuelta acuérdense de poner el algodón y de rellenarlo bien vamos a tenerlo todo bien cocidito así como este para que les quede así igual bueno mis amores para hacer las manos vamos a hacer un anillo de cuatro puntos ustedes ya saben hacer el anillo y van a cambiar el color y vamos a hacer las próximas tres vueltas que sería uno dos y tres también de cuatro puntos siempre con el color gris entonces van a empezar siempre con una cadena acá yo ya tengo el anillo entonces me harían falta hacer otras tres vueltas más con el gris hice una cadena y van a hacer un punto en cada punto acá ustedes ya saben que si no saben el procedimiento para cambiar el color van a un video mío anterior que ahí les enseño cómo se cambia tengo muchos videos donde se muestra cómo se cambia el color acá hice el primer punto entonces así voy a hacer un punto en cada punto y voy a hacer la vuelta dos, tres y cuatro siempre de cuatro puntos una vez que ya hicieron las cuatro vueltas y las cinco con la negra les debe quedar así ahora lo vamos a pegar al cuerpo acá ya pegué una y aquí pegamos la otra lo ponemos acá lo ubicamos y vamos a coger aquí un punto del cuerpo y vamos a coger un punto de la mano de la patica acá cogemos aquí y aquí de adelante y van a hacerla pasar por el punto de atrás a ver entonces una vez que ya tienen ese punto bien firme así apretan bien para que quede bien pegadito al cuerpo van a coger otro punto acá el siguiente ustedes ya cogen los puntos que sean necesarios para que quede bien pegadito así y van jalando cada vez que cogen un punto acá cojo el siguiente punto de la manito así entonces para que quede pegadito al cuerpo lo que vamos a hacer es pasar la aguja por acá por dentro y la vamos a hacer salir acá en el centro por debajo del cuerpo acá aquí está un poquito duro entonces me voy a ayudar cuando lo tengo acá bueno aquí jalamos y hacemos un punto acá en la manito lo pasamos por acá por debajo cogemos un puntito para hacerlo pasar por encima y una vez que lo tienen así ya el puntito que lo pusieron bien van a coger otro acá lo van a hacer pasar por el otro lado de la manito el siguiente punto por debajo y van a hacer todos los puntitos que sean necesarios van a coserlo muy bien para que quede bien pegadito al cuerpo y miren debe quedar así y ya les enseño a hacer las orejitas bueno vamos a hacer las orejas acá van a hacer un anillo de cuatro puntos la segunda vuelta va a ser de ocho puntos empiezan con una cadena y vamos a hacer un aumento en cada punto hacemos el primer punto ponemos el señalador y ahí mismo hacen el segundo en el siguiente también voy a hacer un aumento y así voy a hacer toda la vuelta hasta llegar al señalador y tener ocho puntos bueno la tercera vuelta también va a ser de ocho puntos empiezan con una cadena y van a hacer un punto en cada punto hacemos el primer punto y ponen el señalador luego en el siguiente hacen otro punto y así toda la vuelta hasta llegar al señalador y tener ocho puntos bueno mis amores miren acá sería la tercera vuelta y miren como queda ustedes depende de la lana que usen esta lana es más delgada que esta que estoy usando para esta y miren que tiene tienen la misma cantidad de vueltas solo que esta queda más pequeña por lo que les digo que la lana es más delgada entonces si ustedes están usando una lana así y quieren que quede más a punta como esta le agregan una vuelta más que sería la vuelta cuatro también de ocho puntos acá por ejemplo les muestro acá le agregué una vuelta más y miren que queda perfecta ya se las muestro acá y quedaría mucho más en punta porque este queda más bajita miren entonces ya es como la preferencia de ustedes entonces esta la voy a hacer así pequeña le voy a quitar acá esta vuelta que se la agregué para poderles mostrar pero como les digo ya es el gusto de cada quien entonces acá la voy a dejar la corto y la vamos a pegar al cuerpo acá una vez que yo lo corto lo que yo hago siempre es pasarla acá del todo para que no se me vaya a salir y ponemos la aguja de lana y les enseño como se pega mis amores entonces les enseño ahora a pegar las orejas porque primero tenemos que pegar esta parte para podernos ubicar bien las orejas y que queden derechitas entonces vamos a hacer las ojeras ustedes van a usar el hilo negro yo les voy a enseñar a hacer esta misma pero con este mismo color porque en el negro es muy difícil que se vea en la cámara entonces yo sé que me que no lo entenderían bien no se vería bien entonces les muestro acá pero ustedes usen el color negro vamos a hacer un anillo deslizado dejan un buen largor para que luego nos facilite bien para pegarlo a la cabeza entonces empiezo desde acá hacer el anillo deslizado y hacemos cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco ya hice las cinco cadenas y nos vamos a devolver hacer un punto en cada punto entonces miren en este no voy a tejer tejo en el siguiente que serían cuatro puntos al final entonces uno en el siguiente hago otro dos en el siguiente otro tres y en el siguiente otro cuatro y llevo cuatro ahora nos vamos a devolver que sería la siguiente hilera sería de seis puntos entonces empiezo con una cadena y luego volteo el trabajo y acá en el primer punto voy a hacer un punto en el siguiente voy a hacer un aumento que son dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo luego en el siguiente hago un punto y luego en el último hago un aumento que así serían seis puntos uno y ahí mismo hago el segundo luego la siguiente hilera va a ser de ocho puntos empiezo con una cadena y vamos a voltear el trabajo y lo que vamos a hacer es serían dos como sería si serían dos puntos seguidos uno y en el siguiente hacemos otro luego en el siguiente hacemos un aumento luego en el siguiente voy a hacer otros dos puntos seguidos acá hago un punto y luego en el siguiente hago otro y por último en el último punto hago un aumento uno y dos y miren cómo les debe quedar les debe quedar así esta parte que es este ojito acá que sería este en negro van a cortar el hilo dejando un buen largor porque lo vamos a pegar aquí al cuerpo perdón a la cabeza entonces de este mismo procedimiento van a hacer dos y ya les enseño a pegar a pegarlo a la cabeza ok bueno ustedes ya demás quisieron estos dos entonces antes de pegarlo a la cabeza lo que vamos a hacer primero es el hocico van a hacer un anillo con el negro un anillo de seis puntos y van a cambiar el color por el blanco antes de cerrar el anillo luego vamos a hacer la segunda vuelta con el blanco va a ser de doce puntos empiezan con una cadena y van a hacer un aumento en cada punto entonces acá hacen el primer punto y ponen el señalador y ahí mismo hacen el siguiente punto porque es aumento y así hacen toda la vuelta con aumentos hasta llegar al señalador y tener doce puntos por último la siguiente vuelta que es la tres va a ser también de doce puntos empiezan con una cadena y van a hacer un punto en cada punto uno ponen el señalador y en el siguiente hacen otro punto en el siguiente punto hacen otro y así van a hacer un punto en cada punto y ya les muestro cómo lo vamos a pegar a la cabeza bueno para saber cómo vamos a pegar estas entonces lo que vamos es a medir entonces ponemos acá que se tiene que ir acá encima o este otro tienen que ir bien derechitos siempre en la misma fila miren entonces ustedes una vez que lo tienen así lo que van a hacer es poner una aguja de lana un alfiler para poder que no se mueva acá este también primero vamos a pegar estos dos las ojeras acá entonces esta y así una vez que ya lo ubicaron bien como como debe quedar este lo vamos a quitar y van a poner la aguja de lana en uno de ellos acá voy a poner ya les muestro así acuérdense acuérdense que esa puntita siempre va en la parte de arriba la curvita miren entonces acá una vez que este lo ubique bien que ya sé que va a quedar bien ustedes si quieren y vuelven y miran para que no vayan a cometer un error entonces midan bien y ya acá lo que van a hacer es coger un punto de la cabeza van a coser por debajo para que no se vea entonces cojo acá el primer punto de la cabeza ya coge el primer punto y voy a coger un punto acá el primero de la ojera pero lo voy a coger por debajo cojo este primer punto como lo hice tan estrecho me queda difícil pasar la aguja pero acá lo voy eso listo entonces acá hice el primer punto luego en el siguiente punto acá lo voy a pasar por debajo acá y luego otro punto de la cabeza el siguiente punto acá para para arriba así se me salió la guja y este va a ser todo el mismo procedimiento luego otra vez de acá para por debajo hacia arriba paso y así todo alrededor y luego este hilo también lo vamos a poner hacia adentro hacemos un nudito y lo cortamos hasta que quede bien pegadito y de esta misma manera vamos a pegar el otro una vez que ya tienen estos dos pegaditos ya les enseñó a pegar este bueno una vez que ya tienen los dos pegados miren así van a poner el hocico acá lo van a ubicar yo lo voy a poner un poquito arriba a ver que quede así tiene que quedar así como este derechito acá entonces ustedes también lo ubican y bueno vamos a hacer lo mismo todo alrededor cogemos un punto acá el primer punto de la cabeza y luego el punto de los cinco por debajo así y luego otro acá luego cogen otro punto acá de la cabeza siempre por debajo y luego un punto acá del hocico siempre por debajo para que no se nos vea el hilo donde cosemos y luego acá otro punto y bueno y así vamos a hacer todo alrededor hasta llegar aquí al final ahora vamos a pegar las orejas acá ya pegué una acá acá está el anillo entonces que quede en todo el centro van a poner acá y acá van a coger un punto acá el primer punto de la cabeza y acá un punto de la oreja y adelante y lo hacen salir hacia atrás luego otro punto de la cabeza el siguiente punto que sería este de la siguiente hilera y luego otro punto de la oreja de adelante hacia atrás vas a salir bien hacia atrás y así lo van pegando todo hasta llegar aquí al final para que les quede bien pegadito así como este para hacer la cola van a hacer un anillo con el negro de seis puntos la segunda vuelta también con el negro va a ser de nueve puntos empiezan con una cadena y en el primer punto van a hacer un punto punto aumentos y así vamos a hacer toda la vuelta esta vuelta va a ser de nueve puntos entonces hacen punto aumento punto aumento y antes de cerrar la vuelta van a cambiar el color por el gris ustedes ya saben cambiar el color y al cambiar el color no van a cortar el negro ya les enseño cómo lo hacen sin cortar ninguno de los dos hilos entonces llegando acá cambian el color acá debieron haber ya cambiado el color ahora vamos a hacer la vuelta tres que es de nueve puntos con el gris pero no van a cortar el hilo negro entonces a medida que vamos tejiendo van escondiendo el hilo negro de la siguiente manera acá empiezan con una cadena y acá lo meten en el primer punto y miren que yo pongo estos dos el negro y este gris este pedacito lo pongo encima para ir escondiéndolo a medida que vamos tejiendo entonces acá y ponemos el señalador una vez que terminen la vuelta no van a cerrar la vuelta porque les hago ver cómo cambian el color por el negro por eso les digo que no se corta el hilo porque vamos a ir cambiando cada vuelta el color para que quede así miren que yo voy escondiendo a medida que los voy poniendo siempre encima envuelvo y lo saco y bueno y así toda la vuelta acuérdense de no cerrar y acá voy a hacer el último punto que es el 9 acá con el gris haría el último punto pero miren no lo cierro con el mismo gris sino que cojo el negro y lo cierro con el negro y voy a cerrar la vuelta acá saco el señalador ustedes saben como cierro yo siempre la vuelta y lo voy a cerrar pero acuérdense acá se me estaba olvidando de poner el gris encima del ganchillo para ir escondiendo el gris como hicimos con el negro ahora vamos a hacer la vuelta 4 que es con el negro de 18 puntos vamos a hacer aumentos en cada punto empiezan con una cadena y acá en el primer punto van a hacer dos puntos porque es aumento en cada punto ponen el señalador y ahí mismo hacen el siguiente punto y así toda la vuelta de aumentos hasta llegar al señalador y tener 18 puntos y hacen el mismo procedimiento que les acabo de hacer ver de cambiar el color por el gris bueno ahora vamos a hacer ya debieron haber cambiado el color por el gris que sería ya vamos a hacer la vuelta 5 1 2 3 4 vamos en la vuelta 4 entonces les voy a explicar ahora vamos a hacer la vuelta 5 6 7 8 y 9 hasta la 9 o sea 1 2 3 4 y 5 va a ser siempre de 18 puntos pero acuérdense de ir cambiando el color gris negro gris negro siempre de 18 puntos entonces acá ya vamos a hacer la vuelta 5 de 18 que tocaría el gris luego toca el negro y así hasta la vuelta 9 bueno y así deben de ir y debieron quedar con el negro para hacer la vuelta 10 que sería de 12 puntos porque vamos a hacer disminuciones empiezan con una cadena y acá vamos a hacer el primer punto ponen el señalador y en el siguiente van a hacer una disminución ustedes ya saben hacerla escogiendo las pestañitas de adelante de los dos siguientes puntos sacan por los dos y luego por los otros dos en el siguiente hacen otro punto y en el siguiente disminución y así toda la vuelta punto disminución hasta llegar al señalador y tener 12 puntos antes de hacer la última vuelta que sería la vuelta 11 van a poner el algodón lo van a rellenar muy bien para que quede así y van a hacer la última vuelta que va a ser de 6 puntos porque van a hacer todo de disminuciones empiezan con una cadena y acá hacen la primera disminución acá y así hacen toda la vuelta en el siguiente hacen otra disminución hasta llegar al señalador y tener acá ya pueden cortar el negro porque ya no lo necesitamos y deben tener 6 puntos una vez que hacen eso les debe quedar así ya rellenito esta sería la vuelta que les acabo de enseñar la 11 de 6 puntos ponen la aguja de lana van a cortarlo porque lo vamos a pegar al cuerpo acá ustedes lo van a poner aquí así entonces lo que vamos a hacer es esta parte la van a que quede atrás cogen un puntico acá del cuerpo y un puntico de la colita cogen acá el primer punto y adelante hacia atrás miren que quede así obviamente hay que hacer más puntos acá vamos a hacer otro cojo otro punto acá el siguiente uno cerca y acá otra vez cojo otro punto de adelante hacia atrás voy a hacer todos los puntos que sean necesarios para que me quede bien bien pegadita así lo mismo acá puedo pasar la aguja miren así si ya quedaron contentos acá así entonces pasan la aguja por dentro para que le hagan también aquí algún puntico para que queden pegadita acá del cuerpo así como hicimos la mano bueno para hacer las paticas acá las paticas de adelante acá ya hice una y la pegué hice un anillo de cuatro puntos con el negro luego cambié el color y hice otra vuelta con el gris también de cuatro puntos entonces acá ya tengo el anillo de cuatro puntos miren que pequeño por eso es que no les muestro cómo se hace el anillo ustedes ya saben cómo se hace entonces acá van a hacer la siguiente vuelta que es la última con el gris también de cuatro puntos y hacen un punto en cada punto y para que les muestro porque no se entiende acá pero ustedes ya saben que en cada punto del anillo van a hacer un punto hasta llegar al señalador yo siempre pongo el señalador para guiarme y saber dónde voy a cerrar la vuelta entonces hacen un punto en cada punto acá se me enredó y deben de tener cuatro puntos luego les enseño a pegarlo acá al cuerpo bueno mis amores van a poner la aguja de lana y les enseño cómo se pega acá lo van a poner aquí atrás entonces una vez que ya lo ubicaron bien donde quiere que vaya van a coger un puntico acá del cuerpo si quieren le ponen un alfiler para que no se les mueva una vez que lo hayan ubicado luego vamos a coger el primer punto de la patica acá lo cogemos de adentro y lo hacemos salir por fuera una vez que hicimos eso lo ubicamos bien y apretamos luego vamos a poner el siguiente punto acá de afuera hacia adentro una vez que hicieron esto lo que vamos a hacer es hacer coger otro punto acá del cuerpo el siguiente y ver si está quedando bien pegadito acá tengo que sacarlo y bueno y miren y lo van ubicando para que quede derechito como el otro así y van a hacer así todo el procedimiento hasta que quede bien pegadito miren les debe quedar así acá hago otro puntico para asegurarme y luego corto el hilo bueno mis amores miren acá ya pegué los ojitos yo los pego con la pistolita de silicona y miren como quedó miren como quedó la patica ya aquí pegada bien así como les expliqué espero que les haya gustado y les haya parecido muy fácil tejerlo ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir les deseo un feliz día y espero todas sus foticos en mis redes sociales un abrazo chao